Hola, yo soy Klaube Locotón y estoy de nuevo por acá con un video que algunas chicas me pidieron y yo nunca había pensado en hacerlo, pero me parece que está chévere. Es el top 5 de los favoritos de Vogue Cosméticos. Pues tengo muchos favoritos, pero sí como que traté de analizar y pensar cuáles son esos con los que yo definitivamente me quedaría y no necesitaría el resto. Bueno, realmente creo que necesitaría todo, pero bueno, seleccioné 5, son 6, pero seleccioné los 5 y bueno, vamos a hablar de eso. El primero sería este desmaquillador de ojos a base de manzanilla, o bueno, con extracto de manzanilla. Me parece genial, me parece, vean, súper, súper, como se dice, no es tan denso, es más bien, bien líquido y el aroma es bonito, es agradable, es agradable. Ahora, la corrección que yo le haría a esto sería, ¿por qué solo 60 ml? ¿Por qué? En mi cabeza está así, si yo soy una mujer que me maquillo todo el tiempo y uso las pestañinas a prueba de agua y las sombras y todo eso, ¿por qué solo 60 ml? Me parece que esto es una medida que no es apropiada, pero bueno, espero que un día saquen 200 ml, 500, ¿por qué no? Ok, con relación a maquillaje, porque es obvio la marca de maquillaje, el segundo sería este, que es el delineador fantastic, negro, líquido, con pincel, realmente pincel, no es plumón, sino es pincel. Ok, ese es el pincel, creo que con este delineador, o sea, no hay otro que me guste tanto como este, no existe otra marca. Y siempre compro y compro y compro el mismo, porque es con el que ya estoy casada. Ok, y en cuanto a bases, ¿ustedes qué creen? Pues la Resist, sí, realmente yo tengo un amor enorme por la Total 6, pero la Resist es una base que, que es que esta base tanto de día como de noche, como evento, el día a día, lo que sea, con esta base. Es muy buena, muy, muy buena. Yo la uso en el tono Avellana, por si alguna quiere saberlo. Avellana es mi tono, son 30 ml, tiene factor de protección solar 15, y bueno, nada, a mí me parece fantabulosa esa base. Ok, y el siguiente producto sería esta paleta, la paleta de sombras Brasil, que es esta, básicamente por la potencia en pigmentación. La potencia que tiene esta paleta no la tienen las otras paletas. Las otras paletas pueden pigmentar, pero esta paleta tiene unos tonos espectaculares, pigmentan, pero impresionante, y realmente sí lo saca uno de mil apuros, tanto de día como de noche. Es una paleta excelente, Brasil. La paleta me gusta, pero no me gustan los compartimentos donde viene la sombra. Eso es demasiado rectangular, no se puede meter la brocha, no se puede tomar la sombra con el dedo cómodamente, sin afectar la otra. Ahí como que le pondría el pero, y volvería a las sombras en los cuadritos de antes, de la primera imagen de ellos. Sin embargo, si hablamos de sombras, que yo quisiera que Vogue tuviera, quisiera que tuvieran una paleta grande de sombras, 80 colores, ¿por qué no? ¿Por qué no? 80 colores, una paleta de 80 colores, la locura. Y de Vogue, pues mucho mejor. Ok, en cuanto a labios, y aquí es donde hago la trampa, que no son 5, sino 6. En cuanto a labios, estos dos. A ver, a mí me encantan todos los labiales de Vogue. Pero, Vogue tiene estos labiales, que esto es como una maravilla. Estas barras de labiales son de larga duración. No estoy diciendo que no transfieren, ni que no se quitan poquito con lo que te comas de grasa. O sea, si te comes una empanada, un perro caliente, pues obviamente no. Pero, básicamente, yo con estos colores, estos labiales, puedo pasar todo el día y los retoco muy, muy poco. Me encantan, me encantan. La pigmentación es excelentísima. Por eso, en el último video, donde les mostraba los últimos labiales en barra de ellos, los últimos colores que sacaron, dije como 50% más color. O sea, más. No se puede. O sea, pigmentan divino. No, ¿cuál más color? No, no veo por dónde. Ok, mi favorito de los de barra sería Vino Chic. Sí o sí, Vino Chic se lleva todo de mí. Es maravilloso este color. Este color es espectacular. Ok, les voy a hacer el swatch para quienes no lo tengan. Igual, yo ya tengo videos en el canal donde categoricé, sí, se podría decir, puse los labiales por colores. Entonces, tú puedes buscar, por ejemplo, labiales rojos de boge, labiales rosados de boge, labiales morados, cafés, los nude. Y vas a encontrar toda la gama. Quizás no están las dos, tres últimas colecciones que han salido, pero sí los tengo clasificados así por colores. Ok, y también de los líquidos. Los líquidos me fascinan. Ojo. Llegaron los líquidos y yo abandoné los de barra. Sin embargo, los de barra los amo. Pero los líquidos se me llevan toda la atención. Son mate, son de acabado mate en los labios. Este es el tono canela. Este color es espectacular. O sea, los dos colores son divinos. Creo que esos son mis colores favoritos de todos los labiales de boge. Es impresionante decir eso. Porque todos los amo. Pero creo que con esos dos yo viviría feliz. Ok, pues espero que les haya gustado esto. Hasta aquí se llegó este top 5 de favoritos de boge. Seguramente hay otros que me encantan también. Me enloquecen. El rubor bronceador. Uy no, que cosa tan divina. Los polvos resist. Muchas cosas tiene la marca que también me enloquecen. Pero quise seleccionar estos porque si me mandaran al desierto me llevaría esto. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo. Cuéntenme en comentarios cuáles son sus 5 favoritos de boge. Y regálenme un like si este video les gustó. O si el tema les gustó. Si les parece que debería hacerlo con otra marca. Cuéntenme a ver si tengo la marca. Lo selecciono y hago el video. Un abracito para todos ustedes. Bendiciones. Chau, chau. Bendiciones. 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 Gracias.